¿Qué pasa con las habitaciones de la cocina? ¿Qué pasa con las habitaciones de la cocina? ¿Los baños? Los baños no sirven, no bajan. ¿Y laboratorio? Laboratorio, tenemos equipo muy obsoleto, pero lamentablemente eso es lo que tenemos y la salud no se detiene. ¿Y el agua? Hábleme del agua. El agua no está llegando, la bomba está dañada y hasta ahora el hospital no tiene agua. Tenemos... Mucho coeta durante este tiempo porque principalmente en esta área de cuarentena, las enfermeras han tenido que trabajar sin condiciones de descanso, es lo primero. Sin aire, sin luz, iluminaciones muy pocas, pies de suero no encuentran, que hay que salir a buscarlo. Por eso, tienen que... las camillas, los corchones, están en malas condiciones todos. Los equipos, los efimos, no hemos visto mucha necesidad con relación a eso. ¿Cómo se hacen ustedes entonces para poder laborar así en esas condiciones? Cuando aparece uno, uno añadiendo de uno al otro, cogemos de emergencia, venimos a internamiento y así para tomarle los signos vitales a los pacientes. Y los pacientes, veo que el público, la gente que viene, el usuario, lo culpa de tantas cosas a ustedes aquí. No, no, la atención uno trata de darle con más calidad que se pueda. Pero las herramientas que no hacen falta, en realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ustedes esperan de esta nueva administración? Bueno, tenemos una esperanza, una luz, porque con el cambio, como todos lo queríamos, para que salud prospere. Este tiempo, yo tengo siete años en este hospital y hemos carecido de mucho, de personal, de los insumos, de equipo, de todo. Y con decirte que las condiciones que están ahora mismo, los aires, las habitaciones, es inhumana para cada paciente que nosotros tenemos aquí. Actualmente, tenemos muchas precariedades, en especial tenemos una que es el equipo de química, que está viejo, es obsoleto. Y además de eso, nos está dando algunos problemas técnicos. Necesitamos enfocarnos en eso ahora mismo, para poder dar trabajo de calidad. Ese es uno de los equipos más importantes en el área de laboratorio. Sí, bastante importante. ¿Cómo le llaman a ese equipo? Este es un BTS. ¿Cómo? BTS, analizador de química clínica. En este momento tenemos muchas cosas que están fuera de servicio, como es el peso para los lactantes menores. Tenemos que no está funcionando tampoco el aire, ni siquiera está el aire. El otoscopio tampoco está funcionando. Usted me dice, doctora, que antes, ¿qué tiempo tiene el aire que usted lo vio que estaba ahí? Hace dos semanas. ¿Y qué tiempo tiene que no lo ve? Hace una semana. O sea, que usted cuando volvió aquí dijo, yo pensaba que iba a encontrar el aire. ¿No sabe dónde está el aire? No, no. Es un poquito obsoleto y tenemos un problema de filtración y un problema con el aire. Además, como le digo, también tenemos problemas con el interruptor de luz allá. O sea, que para ustedes conectarle la luz aquí, tienen que unir los dos alambritos y ponerle un tape ahí. Eso es correcto, positivo, positivo. O sea, que aquí hay problemas también con eso. O sea, que aquí hay problemas también con eso.